De las 57 universidades nacionales, un poco más de la mitad cuentan con un dispositivo para el abordaje de la violencia de género adentro de la comunidad universitaria, es decir, protocolos de atención y prevención de la violencia. Con esas 31 universidades que cuentan con el protocolo, venimos trabajando en la red universitaria de género y en cada uno de esos momentos tenemos en consideración que es importante acompañar el proceso de los protocolos con la transformación de prácticas institucionales hacia adentro de las universidades, con el acompañamiento de políticas universitarias que tiendan a reflexionar sobre las formas, sobre las prácticas cotidianas de convivencia. Y en ese sentido, desde la Secretaría de Bienestar, trabajamos fundamentalmente en el 8M con la idea del empoderamiento para poder pensar dentro del espacio universitario como un espacio que está permeado por relaciones de poder, el empoderamiento como ese proceso singular y colectivo que permite la transformación de prácticas que es a la vez el reconocimiento de aquellas barreras que impiden el ejercicio efectivo de los derechos hacia adentro de la comunidad universitaria. Además, también el empoderamiento como esa capacidad de la organización colectiva que permite también el pensar otros modos de vida hacia adentro de la comunidad universitaria, el respeto y el reconocimiento de esos modos de vida como modos de vida válidos. Es importante decir, digamos, que la normativa, la ley, los protocolos por sí solos no son quienes cambian los modos de relacionamiento, sino que lo que hace que esas prácticas se transformen es el compromiso de toda la comunidad universitaria en generar en la universidad como un espacio libre de violencia. En ese sentido, desde la Secretaría de Bienestar, fue importante el trabajo articulado de la Dirección de Salud con el Programa de Género y Sexualidades para en una jornada de lucha, como se plantea en el 8M, poder pensar el derecho a la salud integral de las mujeres y a la vez el derecho a una vida libre de violencias a partir de la difusión del protocolo para prevenir, abordar y sancionar las violencias de género en nuestra Universidad Nacional de Villa María.